Ya Afinando la guitarra Llenaste mi cuerpo Con el fuego de tu amor Y te fuiste a la alba Y a la alba Y a la alba Y a la alba Te va a chantar Y un sueño de amor Entre tú y yo Terminaría Aguardar el secreto Que conmigo compartían Ay, te marchas a la alba Te marchas un día Sueño de amor Sueño de amor Sueño de amor Y la movilidad Y no sé por qué La boca de la muerte Y amor a vida Y amor a la muerte Sueño de amor Sueño de amor Sueño de amor Y la movilidad Y no sé por qué Me gusta la muerte Y amor a vida Y amor a la muerte